Oh wey, na 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 na, oh wey, na 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 na, na 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 Cúbreme con tu manto, dama de blanco, cúbreme, cúbreme, cúbreme tanto Pero que mensaje, llegue bien alto, wey Castro es una plaga, que no dejan hacer nada, gusanos hipócritas, que no cuentan la verdad Golpean a las mujeres, porque no tienen moral, ellas sufren por sus hombres, que han baleado en el penal Ellos no tienen las bolas, pa' fajarse de verdad, cuando surge un hombre líder, ellos lo van a matar Por eso son mariquitas, fajados con mujercitas, han matado a muchos hombres, ya no tienen a quien golpear Mujer, por eso ha salido en lugar del hombre, ya que los masculinos llenan las visiones Siendo inocentes, solo por decir lo que sienten Mujer, por eso ha salido en lugar del hombre, ya que los masculinos llenan las visiones Siendo inocentes, solo por decir lo que sienten Vecinas a los cubanos, que no tienen nada en mano Solo lengua pa' cantar y pa' hablar la verdad, que tu Castro quiere censurar Matando a todo aquel que quiere mejorar, por eso damas de blanco, no paren de gritar Porque el diablo y el pánico, cada triste está en la ciudad Por eso mi hermano, lo debemos de acabar, el terror, cuatro años de peligrosidad Ay mujeres, no paren de gritar Mujer, por eso ha salido en lugar del hombre, ya que los masculinos llenan las visiones Siendo inocentes, solo por decir lo que sienten Ey mujer, por eso ha salido en lugar del hombre, ya que los masculinos llenan las visiones Siendo inocentes, solo por decir lo que sienten Uh, 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 uh Mujer, uh, 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 uh Al machete, uh, uh, uh Al machete, al machete Uh, uh, uh My people, mi pueblo cubano Al machete, uh, uh Al machete Ya los cubanos nos cansamos de tu racismo y tu descaro Te salió muy bien el plan de engañar a la gente Dando escuelas y hospitales gratuitos para cegar la población Por eso solo en Cuba hay cuatro canales de televisión Por eso los turistas no ven la verdad de mi nación Tienes doble cara, doble moneda para la población Al pueblo el papel y los dólares para tu gran mansión Hay mujeres que te libertad de expresión Por eso ha salido en lugar del hombre Ya que los masculinos llenan las visiones Siendo inocentes Solo por decir lo que sienten Hey mujer Por eso ha salido en lugar del hombre Ya que los masculinos llenan las visiones Siendo inocentes Solo por decir lo que sienten Amigos no quiero hacer esta rata aquí en Miami Pero llegue aquí y vamos a ir aquí Luego quedamos también en mi talento por acá Y me pasaron para acá y me dijeron Mira está ahí en Cuba 2 En Cuba 2 No me acuerdo en Cuba 2 Que estaba viendo en la salida de tuve Y yo voy a dejar de trabajar Exactamente Tendremos eso para decirle que Y entramos acá y nos presenta el compañero Roberto Y bueno Roberto Mucho gusto, por decir Y bueno me da la salida La gusto de mi papá, la gusto de mi sobrino La gusto de mi sobrino La gusto de mi sobrino Y bueno Todo el mundo lo es Vamos Roberto Y me lo volví a comprar Con el abuelto Con el abuelto me dice Mira Se presenta esta mano Ya sé